Música Eran al promediar la 1 y 45 de la madrugada cuando se recibió una llamada telefónica a la central de emergencias de Serenasco En donde una mujer denunciaba que un presunto delincuente habría ingresado a su vivienda Este hecho se produjo en la avenida Circubalación, número 395 Al llegar al lugar los agentes del orden encontraron a la agraviada, la que se identificó como Gabriela Sosa Ceballos, de 35 años La que manifestó que se encontraba durmiendo cuando sintió la alarma de uno de sus vehículos El que estaba en su cochera y al salir de su habitación vio a un desconocido por lo que salió a la calle por seguridad Los serenos ingresaron al predio y comenzaron a revisar todos los ambientes Y dándose con la sorpresa que el presunto delincuente se encontraba escondido en uno de los baños El que se negaba a abrir la puerta de ingreso Y donde la agraviada autorizó que se rompieran los vidrios de la puerta del baño Y donde la agravan de una sytuación En el interior se encontró al desconocido que habría trepado una de las paredes para poder ingresar y donde fue identificado como José Bonilla Chávez de 25 años, el que no supo explicar qué hacía en esa propiedad privada, por lo que ambas partes fueron derivados hacia la comisaría de la Policía Nacional del Perú para las diligencias del caso. Agente Sereno, muy buenos días. Resúbeme qué es lo que le había ocurrido en la avenida Citupalación. Sí, bueno, por llamada de la central nos dirigimos al punto de Citupalación, donde encontramos a un sujeto dentro de una casa y los dueños manifestaron no conocer a esta persona, no habría ingresado trepando y por la alarma activada de una de sus unidades vehiculares se dieron cuenta que este sujeto habría ingresado. Nos procedimos a subirlo a la unidad, pedirle que se identifique, no se identificó, lo trasladamos a la comisaría y lo dejamos en sección delitos.